El mercado medieval se asienta como referente tras el éxito de la celebración de su 19ª edición. La concejal de festividades, Mariola Rocamora, y los ediles de emergencias y turismo, Víctor Valverde y Sofía Álvarez, respectivamente, han hecho hoy balance este miércoles de la última edición del mercado medieval celebrada el pasado fin de semana. Así, Rocamora ha destacado la gran calidad de los espectáculos, la animación y el disfrute de todos los públicos, siendo de gran éxito tanto los torneos de caballos como los espectáculos de gran formato circense, así como el pasacalle de un gran formato del sábado por la noche. Y es que el zoco oriolano ha vuelto a ser un referente con respecto a otras ciudades, ya que la cifra de visitantes sigue aumentando. La edil de festividades ha agradecido también la implicación de las comparsas de Moros y Cristianos, así como de asociaciones y colectivos de Orihuela, que se han volcado con esta celebración. En esta línea ha asegurado sentirse muy satisfechos del éxito de este año y del nivel de participación de los visitantes, así como el desarrollo de las actividades. Uno de los aspectos más importantes a destacar en esta celebración son los espectáculos, donde buscábamos esa calidad, esa animación y el disfrute de todo el público, siendo los espectáculos de mayor éxito el torneo Medioval, que había en el Rincón Hernandiano, como los espectáculos de gran formato, el circense y los pasacalles de gran formato que salieron el sábado por la noche, desde la zona 3 hasta la zona 1, recorriendo todo el mercado. Es uno de los objetivos de esta edición y es uno de los objetivos que también realmente hemos cumplido. También quería destacar la calidad de los artesanos, de los puestos instalados, productos consumibles. Todo esto se ha traducido en un buen resultado, aceptable en compras por todos los visitantes y también en opinión de los artesanos participantes en este mercado. Así también como la decoración, la estética de todos los puestos y además de todo el recorrido donde realmente nos sumergimos con esa decoración dentro de la época Medioval. Rocamora también ha recordado que el próximo año se celebrará el vigésimo aniversario en el que se seguirá mejorando para poder engrandecerlo en mayor medida. En cuanto a los datos de la Oficina de Turismo, Sofía Álvarez ha destacado el incremento de cerca de un 20% de los turistas extranjeros con respecto al año pasado, mientras que en nacionalidades despunta considerablemente la escandinava y belga. En total, la Oficina de Turismo recibió cerca de 2.500 visitas durante los tres días de celebración. Hemos subido el 20% la afluencia de visitantes a la Oficina de Información y Turismo, que las nacionalidades que han roto cualquier tipo de molde de estadística han sido las de escandinavos y belgas, para sorpresa de los oriolanos. Yo estuve paseando personalmente por la ciudad el viernes por la tarde, el sábado por la mañana, el domingo, comentario generalizado era, Sofía, a esta gente que hay aquí, a la mitad no los entendemos. Y con este, que parece un toque de humor, queremos decir que la afluencia de extranjeros fue muy elevada. Se recibieron, por supuesto, los autobuses de la costa llenos, pero no solamente autobuses. Llegó gente de todos los municipios, de todos los lugares colindantes, como bien ha apuntado la compañera, y realmente podemos cifrarlo de un éxito. Hablábamos de un 20% real en visitas a la Oficina de Información y Turismo, además de todas las visitas a esa plataforma y página web que Turismo de Orihuela estrenó el año pasado, donde las visitas han sido, no tenemos datos en comparativa con el año anterior, porque no estaba la plataforma, pero las podemos contar por miles. Víctor Valverde, como concejal de emergencias, ha indicado que en cuanto a las incidencias, no hay que destacar incidencias graves y el dispositivo ha funcionado perfectamente. Incluso ha añadido que ante las ráfagas de aire del domingo se reforzaron los efectivos, mientras que antes de la inauguración se comprobó puesto por puesto que los mercaderes cumplían con las normas de seguridad. A pesar de que el domingo por la tarde sí que tuvimos un riego, un riego amarillo por viento, pero que en ningún momento había ninguna emergencia, ni mucho menos una preemergencia, ni mucho menos una emergencia, con lo cual consideramos oportuno que transcurría todo lo suyo. Sí que es cierto que nosotros éramos conocedores el día antes de ese parte meteorológico y lo que se hizo fue reforzar el servicio, el turno que había salido por la mañana del mercado medieval, estuvo también por la tarde, con lo cual se doblaron los efectivos en la tarde, sobre todo para controlar más que nada aquellos sitios donde había peligro y demás. Destacar, haciendo un resumen muy genérico, tuvimos 10 asistencias por caída de elementos en la vía pública, 4 personas perdidas, que transcurrió sin normalidad porque en escaso tiempo se dio con los padres o las personas responsables, 4 personas heridas que fueron atendidas en el hospital de campaña o in situ en el recorrido del mercado por los equipos que habían itinerantes, un traslado al hospital, una rama de árbol caída y 5 traslados al Centro de Salud Álvarez de la Riva. Tanto el Edil de Pedanías como el Concejal de Festividades valoraron positivamente la iniciativa de facilitar autobuses a los centros escolares para que los niños fueran partícipes de la apertura del mercado medieval, siendo la primera vez que se organiza y que se mantendrá en las próximas ediciones. Gracias.